No existe un momento de día Que pueda apartarte de mí En un mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surja esto Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que me has compartido En parte de mi alma Ya nada me consola Si no estás tú también Va a ser de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Por lo mío Estoy Es que te has compartido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Contigo en la distancia Amado mío Estoy Amado mío Amen Amen